¡Volveré! ¡Lo tomas o lo dejas! Cuando de vos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No lloras un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida De una vez con locura te amé Hoy de mi alma estarás despedido No volveré Te lo juro por Dios que me dirá Que vivo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto fue nada No voy a olvidar de rabia No volveré a ser el hogar de mí No volveré a ser el hogar de mí No volveré a ser el hogar de más No volveré a ser el hogar de mí ¡Vo promo resort! ¡Vai produjo un hogar dearde! No volveré, pero juro por Dios que me dirá, lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. Un arroyo de olvido anhelador, donde dio tu recuerdo. No volveré a estar contigo, ya te olvidé que el viento vivó. Y fuimos tu vez que el viento partó, todas las aguas que el sol resecó. No volveré a estar contigo, ya te olvidé que el viento vivó. No pararé, no pararé, no pararé, no pararé, aunque sea cruel tu castigo. No volveré a estar contigo, ya te olvidé que el viento vivó. No volveré, que no volveré, no volveré, no volveré. No volveré a estar contigo, ya te olvidé que el viento vivó. No volveré a estar contigo, ya te olvidé que el viento vivó. Sonia López y su orquesta aquí en el Campeón de los Domingos.